A petición popular, hoy a las 8 de la noche, en Gente de Mente, Rosa María Britton, una mujer, una profesional y un legado. Yo cada vez que las madres desde hoy que tienen que hacer la tarea con sus hijos, mi mamá decía haga la tarea y punto. Rosa María Britton, hoy a las 8 de la noche por CERTV.